Tecbida es la única tienda de marca original. Asegúrese de comprar Tecbida para obtener una garantía del producto. No somos responsables de garantías de otras marcas de imitación. La bomba eléctrica potable de agua cuenta con carga de USB. Simplemente presione un botón e inmediatamente el agua saldrá de manera conveniente y rápida. Bomba eléctrica de agua. Amplia compatibilidad, adecuada para agua potable embotellada pura. Adecuada para una variedad de modelos de garrafones o botes. Compatible con botellas y garrafones de capacidad diferente. 4.5 L 5 L 7.5 L 10 L 11.3 L 15 L 18.9 L Este dispensador de agua es adecuado para botellas con un diámetro de 5.5 5.8 cm 2.16 Dispensador de agua recargable USB. Batería recargable incorporada de alta capacidad. Se puede utilizar para bombear 4 o 6 botellas de agua una vez que esté completamente cargada. Bien para el uso diario o fuera de la actividad. Ligera y de fácil operación. La mejor opción para la oficina. Odar. Cocina. Escuela. Etc. El dispensador de agua desmontable es conveniente para usar en exteriores interiores. Dispensador de agua eléctrico. El agua es empujada por una manguera de silicona no tóxico barra sin olor barra alta temperatura fría barra congelar. No se abrieta. Cuenta con su aislamiento barra carcasa de plástico ABS de alta densidad. Acero inoxidable 304 para tubo de salida. Acero inoxidable 304 para tubo de salida.